Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, alfanteando aquel desconcertante, paisaje nuevo, desconocido, somos un especial viaje. No tenemos pertenencias, si no hay paje, volvamos con el polen en el viviento, estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trasmuentes, somos padres, hijos, nietos, hijos, nietos, inmigrantes. Es más mío lo que sueño, que lo que toco. Y yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ninguna del todo, de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo. Empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la bota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies. Nos vimos en la sombra de lo era. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río. Pensamos en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos. Somos trasmantes. Somos padres, hijos, nietos, hijos, nietos, inmigrantes. Después mío lo que sueño, que es lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.